Hola amigos, mi nombre es Oscar Huiti y el amor se tiene que notar. Hoy estudiaremos la última de las cartas pastorales, la carta a Filemón. Esta carta fue escrita por Pablo, pero a simple vista no habla de nada doctrinal. No habla de ninguna disciplina eclesiástica ni nada meramente teológico. Durante muchos años se debatió si valía la pena poner esta carta en el canon o no. ¿Por qué? Porque toca un tema muy personal. Esta carta fue enviada a Filemón, un cristiano con los sensi acomodado que tenía una iglesia en su casa con una petición muy especial. Acepta de nuevo al esclavo que se te escapó, pero no solo acéptalo como tu esclavo, sino como tu hermano en Cristo. Vaya pedido, pero paremos un poco. Leer la carta a Filemón es como ver una película cuando ya transcurrieron varios minutos, intentar entenderle, pero luego irte antes de que termine y perderte al final. No sabemos por qué Onésimo, el esclavo de Filemón, había huido de la casa de su amo. ¿Cómo se había encontrado con Pablo? Ni en qué condiciones, considerando que Pablo estaba preso. Lo que sí sabemos es que a pesar del grave delito que era que un esclavo huyera de la casa de su amo, Pablo intercede por él para que Filemón lo perdone. Y aunque como dije antes, a simple vista esta carta es personal y no tiene nada teológico, en realidad tiene todo. Esta carta habla de perdón, comunión y reconciliación. Habla de una de las verdades más importantes del Evangelio. Delante de la cruz, el terreno es plano para todos. Pues no importa si soy libre o soy esclavo, si soy hombre o soy mujer, si soy culto o soy indocto. Todos tenemos la misma necesidad de perdón delante de Dios. Pero sobre todo nos muestra que los asuntos personales de los hijos de Dios afectan en última instancia a toda la comunidad de la fe. Esta carta está dirigida principalmente a Filemón, a Apia, que probablemente era su esposa, a Arquipo y a la iglesia. Pero ¿cómo? Si este es un pedido personal. Bueno, en nuestra cultura, muchos miembros de la iglesia insisten en que son libres para el manejo de su propia vida, sin plantearse en lo más mínimo lo que otros cristianos pueden pensar o cómo puede afectarle a ellos su decisión. La iglesia no es una voluntaria asociación de personas que resultan tener las mismas ideas religiosas. Pablo consideraba que ser miembro de la iglesia era mucho más que esto. Y en esta carta muestra cómo se interrelacionan las dos familias, la familia natural y la familia espiritual. El apóstol entendía que lo que Filemón decidiera con su esclavo, una cuestión puramente privada en la que sólo él tenía la última palabra, tendría consecuencias para toda la iglesia que se reunía en su casa. Porque el cristianismo no es sólo teológico o espiritual, también es práctico. Y así como el amor de Dios se ha manifestado a todos nosotros, también nosotros debemos manifestar amor a aquellos que nos han hecho daño. No sólo debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser, sino que también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese era el loco pedido revolucionario de Pablo a Filemón. Y esa es la revolución a la que somos llamados nosotros también. No podemos decir que somos la iglesia porque vamos a un templo. No podemos decir que amamos a Dios, sino amamos al que tenemos al lado. Nosotros decimos que somos la iglesia cuando perdonamos. Decimos que somos iglesia cuando amamos. Decimos que somos iglesia cuando los demás pueden ver a Dios a través de nuestros actos y a través de los actos que tenemos con nuestra familia de la fe. Somos iglesia cuando somos ejemplo de amor, cuidado, perdón y compasión. ¿Te animas a ser la iglesia? Gracias. 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 Gracias.